Si el domingo está bonito y soleado como este, algunos uruguayos, con tres muy mates debajo del brazo, nos vamos a la feria de Tristán Narvaja. Algunos llegan tarde, otros ya están acomodando su mercadería. El abuelo se vino a comprar su fruta para toda la semana, también vino a comprar su verdura, todos productos frescos. Como decimos los uruguayos, de la granja hasta su mesa. Somos muchos caminando despacio, conversando, observando todo lo que hay para ver. Tu mirada se emborrachará con todos esos colores, también con todas esas formas y con esos reflejos. En ningún lado tú vas a encontrar tantas cosas con tanta historia, cosas que tengan tantos recuerdos, o tanto trabajo y tanta dedicación. Prácticamente en una feria lo encuentras casi todo. La calle de los libros. En la época en que no existía el internet, toda la información que se necesitaba, se obtenía de los libros y de las revistas. En la feria puedes encontrar todo lo que necesitas y hasta lo que no necesitas también. Puedes regatear con el feriante hasta obtener un precio mejor. Es muy probable que caminando por sus calles te encuentres con esa persona que hace tiempo no ves y te detengas a conversar. En la calle gastronómica, también tu paladar pueda disfrutar. Gracias a la variedad de comida latinoamericana callejera traída por la última hora de inmigrantes llegados al país. Yo estaba entre la comida venezolana y la comida mexicana. Me decidí por un burrito mexicano. Seguimos caminando. El día está hermoso y todavía hay mucho para ver. En este estadio, Peñarol se convirtió en el primer equipo uruguayo en ganar una copa sudamericana de básquetbol. ¿Cuáles son tus colores? Seguro están colgados aquí. Como ya lo dije antes, hay mucho para ver y de seguro muchas de las cosas que hay aún funcionan. Hay música, hay teatro y un capítulo aparte para el arte urbano y sus coloridos murales representados en las paredes del barrio. ¿Cuántos habrán llegado con su valija llena de sueños al Uruguay en el siglo pasado? ¿Cuántos de nuestros abuelos habrán usado esas herramientas para lograr el sustento de su familia? ¿Cuántos de ellos habrán logrado ser realidad sus sueños? Nos vamos, no sin antepasar por la sede del glorioso Club Cordón de Básquetbol y caminar por debajo del puente de la calle Galicia. están extrusos y al norte hacer